¡Buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000! ¿Qué tal pasaron el fin de semana en casa, en familia? Espero que con sus seres que más ama, pasó un rato divertido. Bueno, a veces tenemos que hacer muchas tareas y muchos trabajos todavía de la escuela o el colegio, pero lo importante es pasarlo en familia y en armonía. Quiero darles una frase para iniciar nuestro programa, que dice así. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Muchas veces es más fácil poner bajo dominio a alguien, ya sea por coerción, por agresión, intimidación e intimidación. ¿Verdad? Logramos poner a alguien bajo control, bajo nuestro dominio. Pero dominarse uno a sí mismo, a sabiendas de los defectos y de las cosas erróneas que tenemos, es más poderoso. Porque es lo más difícil. Porque es muy fácil predicar, pero no es tan fácil el accionar. Así que entonces reflexionemos acerca de esto. ¿Quiere ser usted fuerte o quiere ser poderoso? Creo que es más constructivo ser poderoso. ¿Por qué? Porque dominamos aquellas cosas que sabemos que decimos, uy, pero otra vez me equivoqué, bueno, ok, otra vez me equivoqué, me sacudo, me levanto y vuelvo a intentarlo. Pero para tener ese dominio propio también tenemos que pedir sabiduría a nuestro Señor y además una disciplina que se va forjando día con día. Les dejo esto como reflexión, como les anuncio siempre. Me encanta darles razones por qué conversar y discutir en casa, discutir de una manera positiva, constructiva, para conocer nuestros ideales, nuestras metas, nuestros sueños y cada día acercarnos más como familia y no permitir que este tipo de aparatitos nos alejen más. ¿De acuerdo? Así que les dejo esto como reflexión y nos vamos de inmediato a iniciar nuestro programa. Aquí hay manualidades, como siempre, para muchas cosas. Y hoy iniciamos con Doña Rosa. Vean ustedes qué bonito estos trabajos. Doña Rosa, ¿cómo está? Bien, gracias. Quiero que vean qué bonitos los trabajos que nos trajo hoy Doña Rosa para ilustrar toda esta tendencia de vintage que es tan romántica, tan femenina y que se puede hacer en diferentes armonías de colores y ahí los podemos ver. Ahí están los tierras, están los amarillos, los rosados, los verdes. En fin, realmente podemos lograr en el color que a nosotros nos gusta este diseño de vintage. ¿Es así, verdad, Doña Rosa? Sí, así es. Así que entonces, para que usted aprenda a hacer estos trabajos y los secretos de esta tendencia, está con nosotros Doña Rosa. Bueno, entonces, hola, hola, amigas y amigos. Bueno, así es. Como dijo Mauren, vamos a trabajar esta belleza de cajas en esta tendencia tan linda, ¿verdad? Que ustedes han visto los colores, tonos pastel, pero evocando ese romanticismo antiguo, ¿verdad? Vintage en chavichic. Así es como llamamos esta tendencia. Y vean esa caja, esos detalles, todos muy bien cuidados, que eso es lo que hace que a usted le guste tanto. Así que venga y le voy a contar cómo fue que trabajamos. Yo tengo una caja en MDF, en madera. Yo la pinté completamente en rosado, rosado bebé que llamamos, o un rosado pastel. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a empezar a trabajarle rosa antiguo. ¿Y cómo hago? Voy a retirar este un momentito. Voy a trabajar esta piecita que es la tapa. Y entonces, yo ya tengo pasado el plénula. La primer capa, digámoslo así, la base. Para darle la segunda capa que nosotros siempre tenemos que darle a la madera, voy a, con una esponja, vean, una esponja normal. Si ustedes tienen un dispensador o un dedito de esponja, lo pueden utilizar. Ven, si ustedes lo tienen. Si no, ustedes usan un pedacito de esponja cualquiera, el que ustedes tengan. Y vamos a impregnarlo de color rosado. Entonces, ese color rosado, voy a empezar a darle golpecitos. ¿Qué efecto me va a dar esto? Bueno, una textura. Si ustedes observan ahí, lo que parece es que queda como si yo estuviera pasando una textura. Ven, ahí conforme voy pasando el color rosado bebé, con la misma, la misma esponja sin lavar, voy a tomar ahora color crema. Entonces, recargo de crema y observen. ¿Qué pasa aquí? Al irse mezclando los colores, me va a dar el efecto de un rosa antiguo. Porque a veces en el comercio, aquí en nuestro país, pues cuesta conseguir ese tono de color. Porque, les cuento, esta tendencia, como es bastante nueva, ¿verdad? A veces nos cuesta conseguir los elementos. Nosotros lo que hacemos, y lo que hacemos aquí en Mujeres del 2000, es darle a usted los secretos para que usted pueda bien trabajar todas estas cositas tan bellas con lo que tenemos en el mercado nacional. Observen que ahí, lo que yo estoy haciendo simplemente es dando un esponjeado. Y es muy importante que se me mezclen los colores con la esponja. Vean que ahí estoy, dando, dando, tranquila, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí, que me vaya secando, que me vaya secando. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo lo voy a hacer en los bordes. Muy importante, conforme ustedes vayan haciendo los bordes, que marquen muy bien. Ahora sí, voy a coger crema, voy a quitar un poquito. Que marque muy bien todo lo que es el borde. Entonces, observen, voy a darle ahí, ¿qué tal? Ven cómo se nos va quedando más, digámoslo así, más cremita en lo que es el borde y en lo que son las uniones. Y así lo voy a hacer yo en todo, en todo lo que es el bordecito. Ahí lo vamos a dejar descansar. Muy importante, dejar secar para el siguiente paso. Yo voy a empezar a trabajar un stencil. Voy a hacerle la parte de la caja en la parte superior. Igual vamos a trabajar todos los lados. Fíjense que hay muchos stencils. Yo sé que ustedes tienen bastantes ya, usen el que tenga. Yo aquí voy a trabajar este que me gusta mucho el diseño porque lo voy a poder ubicar en el centro. Hay un liquidito que se llama sujetador de stencil. Y me han preguntado cómo se utiliza. Es simplemente ponerle al stencil, presionar y ahí va a salir la peguita del stencil. Téngalo siempre tapadito para que no se le seque. Fíjense que el que yo tengo y ustedes pudieron observar, viene en esta posición. Yo voy a hacer una variación para que ustedes vean que ustedes pueden hacer todas las variaciones que quieran. Vean, voy a ponerlo ahí, voy a presionar un poquito para que me haga el trabajo el pega stencil. Ahora me voy a venir con textura y voy a empezar a pasar, vean. Ahí con mucho cuidadito. ¿Qué tal? ¡Ay, qué belleza de técnica! ¿Cómo que lo podíamos hacer en madera? Bello, les va a quedar bien bello, bien novedoso. Pero déjenme que les cuente, esta belleza de caja ustedes también lo pueden hacer en cajas recicladas o en cajas hasta de zapatos. Así que les voy a pedir a mis compañeros que les enseñen a ustedes unas bellezas de cajas que nosotros trajimos. Estamos dando todos esos seminarios de cajas en nuestro taller, donde ustedes van a aprender a utilizar los elementos. Y a mí me encanta que las personas aprendan todos los secretos de las técnicas. Las señoras que han llegado y que nos han dicho que son decoradoras de interiores y decoradoras de eventos, que les ha servido esta técnica, bueno, que me han dicho, qué bueno que lo están dando en Mujeres del 2000. Es que eso es lo que hacemos nosotros, saber que a usted le va a servir todo este conocimiento. Vean esos detalles. Señora, ¿cómo usted se va a perder ese seminario? Esa caja de zapatos que tiene ahí, vean los detalles que le podemos hacer para que nos quede tan bella. Y si la quieren hacer en madera también, recuerden, en Ángel Creaciones estamos para servirle, 8712-1767. En nuestro Facebook, Ángel Creaciones R, ahí pueden conseguir ustedes todo lo que necesitan para sus manualidades. Vean esos, todos esos decopage de lámina estilo vintage y chavichic, todos los podemos encontrar ahí. Así que usted llame porque para usted todo el mes de julio tenemos seminarios dedicados a hacer regalos del Día de la Madre. Yo sé que hay muchas señoras que ven nuestro programa porque se dedican a hacer todos estos trabajitos para venderlos en épocas especiales. Díganme, si no es cierto que esta belleza de caja usted, si la vende, no es un excelente medio de lucrar y hacer negocio. Vean qué dice ahí. Con mucha paciencia, todo esto es con paciencia y como todas las manualidades, con mucho amor. Así que yo no quiero correr, ¿verdad? Para la próxima semana, yo entonces lo que voy a hacer es con cuidadito desprender mi laminita. Porque vean, qué bien que se me quedó pegadita ahí. Véanla ahí. Ay, qué belleza, ¿verdad? Bueno, eso es una belleza. Y así que por favor, amigos, sonrían. Recuerden que Dios les ama. Y la próxima semana terminamos nuestro proyecto. Gracias. Cuando las personas solicitan un crédito deben tener en cuenta de que el incumplimiento de su obligación puede acarrear en graves perjuicios en su patrimonio. Generalmente las personas, cuando acceden a algún crédito por la compra de un electrodoméstico, por un préstamo que necesitan para reparar su casa o para gastos personales, pues tienden a solicitarle unas entidades bancarias o cualquier otra persona que esté dispuesta a financiarles el proyecto determinado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de que si aquella persona no cumple con la obligación de pago, pues va a haber expuesto, como dije, su patrimonio a que sea este rematado para cobrarse dicho crédito. Precisamente una consulta que me hace un estimable televidente viene relacionado con todo esto que les acabo de mencionar. Él sacó un préstamo para reparar su casa, un préstamo de tres millones de colones, por una situación que no estaba a su alcance, pues perdió el trabajo que tenía en ese momento. Y ahora, después de haberle notificado el proceso ejecutivo para cobrar ese crédito, él no pudo hacerle frente a la obligación y entonces le embargaron la casa donde vive actualmente. Él me pregunta que, bueno, esa casa vale aproximadamente 35 millones y la deuda que él tiene es por 3, 4 millones aproximadamente, sumando los intereses que ha venido acumulando esta deuda. Entonces él me dice, no es justo que yo vaya a perder mi casa, de que vale 35 millones por una deuda que ronda aproximadamente los 4 millones de colones. Bueno, eso es lo que quería explicarles. En realidad, él tiene la gran oportunidad de poder salvar parte del valor de su vivienda. Cuando existe un proceso ejecutivo y se solicita un remate y ya el juez ha fijado la fecha, es obligación, tanto del juzgado como del acreedor, tener en cuenta que deben publicar un edicto. ¿Para qué se publica el edicto? Bueno, el edicto tiene como principal motivo proteger un poco los intereses del deudor en este caso. ¿Por qué? Porque la casa va a salir a remate por la deuda que tiene esta persona con su acreedor, digamos en este caso 4 millones de colones. Entonces, pero el deudor tiene la oportunidad de buscar un mejor postor que supere los 4 millones de colones. Entonces, supongamos que ya salió publicado el edicto, mucha gente se dio cuenta, hay alguien que le interesa la casa, él hace un valor, dice, bueno, esa casa en el mercado puede valer 35 millones de colones. Entonces, yo voy a ofrecer 30, a ver si nadie ofrece más. Entonces, supongamos que nadie ofreció más el día que se va a llevar a cabo el remate, que se lleva, que precisamente se efectúa ahí en la puerta del juzgado, en donde sale una persona, dice que por haberse ordenado así por el juzgado, se saca, remate el siguiente bien y las personas que están ahí, pues comienzan a ofrecer. Supongamos entonces que en este caso una persona vio que era una buena ganga ofrecer por esa casa 30 millones de colones y los ofrece precisamente ahí en el momento del remate y se la adjudica por 30 millones de colones. Entonces, en ese caso, el deudor no perdió todo su bien, ¿por qué? Porque hay que liquidar. La persona que se adjudicó el bien tiene un tiempo para depositar todo el precio por el cual ofertó, digamos, los 30 millones de colones. Entonces, una vez que ha depositado ese dinero, pues entonces se hace una liquidación, cuánto se le debe al ejecutante, sea al acreedor, digamos que se le debían 4 millones, que ya se sufragaron todos los gastos de ejecución, de honorarios, de intereses y de capital, y se le pagaron 4 millones al acreedor. Todo el resto del dinero, sea 26 millones de colones, se le devuelven al deudor. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado a la hora de que se hace un trámite de esta naturaleza, primero con el crédito, si estamos en disposición de pagarlo, pues entonces lo obtenemos. Si no podemos pagarlo y nos llevan al remate, nos llevan a un proceso de ejecución que culmina precisamente en un remate, pues entonces tener en cuenta que tenemos la posibilidad de publicitar esa venta, ese remate, para que lleguen a más personas a ofrecer por el bien y así aumentar entonces nosotros el valor para que al final, cuando se liquide todo, no sobre dinero, como en este caso, que al deudor hay que devolverle 26 millones, que son el sobrante después de haber liquidado todos los gastos, intereses, capital de la deuda. Espero que estos consejos les sirvan de mucho y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.